Es una maravilla este tipo de eventos, no sólo por la calidad de la propuesta, la diversidad de disciplinas incluidas, sino por lo que significa demostrar la creatividad de los uruguayos y de las uruguayas a los turistas, pero además al país todo. Es decir, esto refuerza la propuesta de que Uruguay es un país de cultura, es el uruguay natural, pero es el uruguay cultural también, y se conjuga en un espacio maravilloso como es Piriápolis. Eso lo decía Patricia también, que este evento lo que hace es promover eso, el tesoro que tiene Uruguay. Sí, porque además en particular en el caso de Piriápolis, Piriápolis tiene una larga tradición, aparte de lo que es la playa, el verano, etc., tiene una larga tradición de creación cultural. Yo mencionaba hace unos minutos a figuras como Tolain Bernisi o Jorge Albistur, que vivió durante muchos años escribiendo allí, y tantos otros, el propio Piriá, que escribió libros en su momento, es decir, y los eventos que se hicieron a la historia, encuentros de poetas de toda América Latina, siempre estuvo vinculado Piriápolis con la cultura, y este evento sólo refuerza esa larga tradición.